¿Cómo notas al equipo? ¿Cómo notas la actualidad de Leon Oñagos? Bien, la verdad que el equipo va bien. Apenas empezamos los partidos amistosos donde empezamos a soltarnos después del trabajo en playa. Pero bien, creo que hemos aceptado bien la idea que pide el profe, el cuerpo técnico. La verdad que servirá un equipo que pueda aspirar y que pueda competirle a cualquiera. ¿Cómo te sientes? Estabas en un estatus de que podía negociar la directiva pero finalmente no saliste y te quedaste. ¿Cómo te sientes al quedarte y poder tomar este requisito? Bien, la verdad que uno tiene que ser agradecido en la época actual, la regla 18, las cosas como están. Hay muchos jugadores que no tienen equipo, que no tienen trabajo. Entonces, primero agradecido con Dios por la oportunidad de tener trabajo. Igual no nada más en fútbol, en la vida ya es muy complicado. Y después de ahí, bueno, no se dio la oportunidad de ir a primera. Algo está faltando, algo me está faltando y no se ha dado. Y la otra es que acá estoy en mi casa y me siento arropado por la afición, por el cuerpo técnico, por la directiva. Y ahora a dar resultados, ese agradecimiento se tiene que mostrar en la cancha. La verdad que uno pone...